Hola, bienvenidos otra vez Bueno, en respuesta a otro comentario que me preguntaron si el carburador era de 24 milímetros Acá como verán tengo todas las cosas Si este carburador era de 24 milímetros Nos vamos a sacar la duda más o menos Como para ver si es o no es de 24 milímetros Ya que estamos lo vamos a medir todo Así que En la boca que va a la tobera de la admisión Tenemos el exterior Tenemos 35 milímetros ¿Cierto? Si De interior Esto hay que medirlo cerca del borde Porque Ya más adentro como es cónico El interior tiene Más o menos 27 milímetros Ahí se ve En todas las posiciones Porque es circular Y bueno Igualmente adentro Es más chico Ya poniéndolo ahí A ver Poniéndolo ahí Ya me da menos Me da Me da 22 22 20 Casi 22 y medio Más Entonces Acá De boca Interno Tiene 27 Y bueno Como adentro Para Adentro Próximo La cortina Es cónico Y esa chica Obviamente que tiene menos Pero si podemos asegurar Que De la parte superior A la inferior Tiene 27 Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está